¿Qué es Defender una Tradición? Es defender una tradición, es decir, estamos acá y estamos trabajando. Así que, bueno, la idea es entregarle al primer bebé nacido, que fue el 18 de septiembre a las 2 de la mañana nació, se llama Dylan, pesa 3,4 kilos, fue grandote, así que, bueno, ahora estamos por ir a ver a la mamá, que se llama Janina, y le vamos a entregar el primer ajuar al recién nacido. Y aparte también estamos haciendo entrega de cubrecamas y de sabanitas que confeccionaron las chicas que están asistiendo al taller de corte y confección que estamos llevando a cabo en nuestra sede a través del proyecto de provincia Emprender. Así que, bueno, la verdad es que es un aporte muy interesante que están desarrollando, ¿no? Sí, totalmente. También es agradecerle a las profesoras de corte y confección, a Mariela Jaramillo y Mariana Olavarría, que son las que están llevando a cabo con sus alumnas estas sabanitas y estas cubrecamas para la sala de maternidad del Hospital Sonar. Esto es algo muy, muy tradicional ya en ustedes. Hay un equipo de trabajo que está desarrollando esta actividad y la idea es que se replique cada septiembre. Exactamente. Este año pudimos hacer muy poca de las cosas que hacíamos habitualmente, pero bueno, es seguir con la tradición, es seguir diciendo estamos acá, es decir, estamos trabajando y, bueno, vamos por más. ¡Gracias!